Yo quisiera Te pido perdón, adorarte a ti, adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy, hoy delante de ti Hoy de ti será, hoy delante de ti Música Yo quisiera, oh, adorarte a ti, adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy, hoy delante de ti Porque sé, que difícil es, que difícil es vivir sin ti Pero que difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir cerca de ti Cerca de ti Pero que difícil es vivir sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Cerca de ti Cerca de ti Música 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 Y Jesucristo, confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no hay otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte En el lodo cenador Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Música Música Y Jesucristo, confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagón Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagón Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora vivo para ti Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste por mí Me libraste de la muerte en el oro cenagoso Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová El Ciritu Santo te lo surgirá Ven amigo mío, cantema nuestro de hoy El Ciritu Santo te lo surgirá Música En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer Siento el llamado de nuestro de hoy El aire que respiramos, son de nuestro de hoy El Ciritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro de hoy El Ciritu Santo te lo surgirá Ven amigo mío, cantema nuestro de hoy El Ciritu Santo te lo surgirá Música